A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Música 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 Música